Hello señores y bienvenidos a otro video en mi canal. Hoy vamos a tener un poquito de organización y decoración en el área de la cocina que es mi área favorita. Vamos a comenzar con la gaveta de los cubiertos. De verdad que esa gaveta me tenía loca. Yo tenía como que una pieza de plástico, la regular que uno siempre consigue en cualquier tienda con todo, pero sentía que siempre se me ensuciaba mucho. No sé si era porque era blanca o qué, pero eso vivía un desastre. El caso es que aquí estoy limpiando la gaveta, la aspiré y aquí le puse mi solución de vinagre blanco, agua y cáscara de cítricos. Esto es el final para limpiar cualquier tipo de superficies. Miren ahí como estoy limpiando ya toda la gaveta. No deja olor. Es bueno para el medio ambiente, para el cuerpo también porque no tiene básicamente químico. El caso es que pueden hacerlo. Yo voy a subir un video más adelante de cómo van a preparar esto. Yo decidí señores como que arreglar un poquito hoy la cocina porque como les dije, ella es el área donde yo más paso tiempo y quería como que verla un poquito más bonita, especialmente esta área. Miren qué chula esta bandejita que conseguí en H&M Home. Es así mismo para poner todos los cubiertos y se puede sacar, que eso fue lo que más me gustó. Miren ahí la agarradera que tiene como de metal. Nada, la puse ahí y comencé con la organizadera. Decidí que iba a dejar cuatro cosas de cada uno. Cuatro cubiertos, cuatro cucharas, cuatro cuchillos, porque teníamos demasiado. Y no sé si a ustedes le pasan eso, pero mientras ustedes ven ahí, siguen cogiendo, aunque la cosa esté sucia, como que bueno, tengo cinco cucharas sucias, ah, pero no importa, cojo otra. Entonces dije, para tener menos reggae y menos cosas, lógicamente voy a dejar cuatro de cada cosita. Miren ahí, estos son los post-its que yo utilizo todos los días para poner las notitas a Estefan en la merienda que le preparo. Me encantan esos de corazoncito. No recuerdo dónde lo compré ahora mismo, pero cuando me acuerdo lo voy a poner. Mi tijera de jardinería, que la uso siempre. También puse como que el guayo del queso, una tija regular y los cuchillos. Obviamente no iba a botar los demás utensilios, que no voy a utilizar. Simplemente los guardé en una bolsa de papel para cuando llegue visita poder sacar y utilizar. Voy a ver si más adelante ya como que los pongo en una cajita y lo pongo en el área de lavado, donde tengo todas las cosas organizadas que no vamos a utilizar siempre. Pero mientras tanto en la bolsita. Esta área de aquí, seguro ya ustedes la han visto muchas veces en Instagram. Es donde tengo la sal, la pimienta, el aceite, etc. Pero decidí como darle una renovadita. Puse esa tabla en el fondo, igual que esta bandeja, y el cuadrito para poner entonces todas mis espátulas de las que utilizo día a día. La bandeja y el cuadrito, como para poner la espátula, también son de H&M. Miren, esas son mis espátulas del día a día. La mayoría son de Target. Y nada, mi sal y mi pimienta, miren donde lo tengo, chulísimos, señores. Yo amo las carabelas, me encantan, miren qué bellas. Estas las compré en TJ Maxx hace ya como dos años, si no me equivoco. Me salieron a dos dólares cada una. Aquí tengo la vasijita de la sal, que al final como que decidí poner la cucharita abajo. Pero ustedes van a ver que al final la abrí y le quité la tapa. Y mi botella con el aceite de oliva, que también es de H&M. Señores, H&M tiene tantas cosas bonitas últimamente para el hogar. Y son bien económicas comparadas con otras tiendas. Decidí como que le faltaba algo. Dije, déjame ponerle una de las bandejas, que yo, una, sí, de las tablas que yo utilizo para cortar carne. Como que puse esa y yo tengo como seis. Y, señores, me estaba molestando ahí. Ese tape y doble cara pegado, que no sé qué hacía. Y eso son cosas de Estefan. Así que intenté quitarlo con un cuchillo, con la tabla. No se le quita. Entonces dije, concha, vamos a la cabeza. Vamos a calentarlo. Le pasé el blower hasta que se quitó completamente. Y, por último, el residuo que quedó, un pañito con la misma solución del vinagre y el agua. Se lo pasé ahí, fuckity, fuckity, fuckity. Y, señores, se le quitó completamente. Porque, de verdad, ese pedazo blanco ahí me molestaba 100%. Continuamos con el área del café. Este es el área que más me ha dado trabajo en la casa. O sea, porque no sé cómo organizarla. Entonces, dije, vamos a sacar todo de ahí para entonces ponerlo como que en un espacio más amplio. Ahí encontré ese syrup, señores. Que es como si fuera estilo Baileys, pero no es Baileys. Es como que Irish Cream. Y, de verdad, que me encantó. Lo compré en la casa de Navidad de aquí. Y ya las otras cosas son como que cosas de café X. Vacié el estante completo y dije, vamos a ponerla más visible en la cocina. Cogí esta bandeja, que la tenía ya hace tiempo en la casa. Y decidí organizar los syrup, el de vainilla y el que compré nuevo. Los puse ahí como que en una orillita. Y los vasos. Miren qué hermosos esos vasos que conseguí hace como dos semanas. Los compré en una tienda que se llama Tiger. Lo pueden buscar en internet. Se llama Flying Tiger y pueden pedirlo. Y salieron como a 200 pesos, si no me equivoco. Igual que el envasecito para poner té. Eso me salió así en peso dominicano. Que también pueden buscarlo en la misma tienda. Flying Tiger se llama. Decidí como que mover los syrup de lado. Porque sentí que la cosa del té no se veía como que tan bien ahí en el fondo. Entonces como que moví la cosita. Miren ahí. Sentí que ahí se ve como que más bonito. Y qué sé yo, como que más delicadito. Y la canelita al final para ponérsela. El café también, un café instantáneo que estoy utilizando últimamente. Este Pumping Spice como para ir con la temporada. Y también lo compré en la Casa Navidad. Que les voy a hacer un video de la Casa Navidad más adelante. Ya señores, miren los resultados aquí de todas las áreas. No olviden darle like a mi video, comentar y suscribirse. Y díganme qué quieren ver para el próximo video. Espero que este les haya gustado bastante. Gracias por mirarme.